Hola, señorita. ¿Te alegras de verme? No se me nota. ¿Te han dejado salir de la cárcel o te has escapado? He hecho un trato con el director. Rúster, eres el único timador capaz de timar a un poli. Gracias. Eh, esta es mi nueva chica. Lili. ¡Lili! Senredi. Señorita Senredi, me puso ese nombre para el hotel. ¿No? ¿Por qué blanca? ¡Oh! ¡Qué casa tan bonita! Sí, todos los días rezo preguntándome, ¿por qué a mí? Vaya, no sé. Suelta, don Rúster. ¿Qué quiere? Bueno, es que pasábamos por el barrio y... diez pavos con ayudita. ¿Diez pavos? No tengo ni diez centavos. Lárgate y llévate a las enreyes. ¡Eh, un momento! ¿Vas a decirme que después de todos tus golpes estás sin blanca? Mira quién habla. Me va estupendamente, gracias. No, hermanita. Te va como a mí. ¡Destastroso! Aquí. ¿Cómo es que los canigan? Acabamos sin probar un trozo del pastel. Fue tan pobre que nuestra Santa Madre, junto a las cunas, nos quiso hablar. Y decir, hijos míos, un amor, ven. Llegar al sitio mejor que más. Solo llegas probando y dando tumbos. Ajá, o argando haces. Ajá, esa es tu daña. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tú que escuchas. Allá abajo. Tú eres el dolor que nos dará la luz. Mira allí, sin sentir, huellas de mi cruz. Ya, ya, ya. Sin sufrir, resistir. Con las reglas.